Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar una linda mogolla jengibre en técnica palvos sin agujas. Y vamos a necesitar los siguientes materiales, que son... Para empezar a hacer este proyecto, entonces vamos a poner nuestra bola de copor en una base fija. Y con nuestro bisturí punta de lanza, vamos a cortar o a hacer un... Introducirlo por todo en contorno, que da como la bolita. Ellas tienen aquí un caminito, pero nos vamos a guiar por eso. Vamos a introducir todo el bisturí por el contorno de la bola de copor. Vamos a introducirlo por el contorno de la bola de copor. Listo, aquí ya terminamos. Entonces lo vamos a repasar. Recuerda que este proyecto se puede hacer con cualquier número de bola de copor. No exactamente, tienen que ser así de grandes. Entonces puedes utilizar bolas número 10, número 7 o la 12. Entonces, luego que hacemos eso, yo ya tengo aquí dos círculos de flis. Me gusta trabajar el flis, pero también recuerda que pueden hacerlo en pañuelo en sí. O también las amigas que les gusta mucho el foamy, pueden implementar esta técnica en las mogollitas. Entonces, si lo van a hacer con una bola diferente, solo le van a medir, como de aquí donde la cortaron, el diámetro. Aquí el diámetro le dejan uno o dos centímetros de más y hacen la circunferencia. Esa es la guía para forrar las bolitas. Entonces vamos a colocarla. Y me fijo que esté la tela repartida igual por el alrededor. Listo, ya la tengo. Entonces vamos a utilizar la lima metálica y vamos a introducirla. Entonces vamos a introducirla primero. Luego lo vamos a introducir de aquí. Y luego hacia los lados. Esto nos ayudará a repartir la tela que nos quede al mismo lado, la misma cantidad. Ahora nos vamos a ayudar estirando la tela, introduciéndola entre la bola y cópura. Solo recuerda que con esta técnica puedes hacer más caritas. No solamente la de la galleta, solo cambias telas. Y después decorar una carita de pingüino, papá noel, nieve. Listo. Recuerda también seguirme en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Sandra Milena Torres. En Instagram como Sandra Milena Coquis. Y mi WhatsApp es 318-230-5380. Bueno, ya colocamos la primera bolita. La primera tela ya quedó forrada, ya medía bolita, entonces vamos a forrar la otra. Vamos a medir. Listo. Y vamos a empezar a hacer lo mismo. 318-230-530. 318-530-530-530. A veces la circunferencia nos queda, es mejor que nos quede más grandecita a que no nos alcance la tela. En caso tal, a veces cuando le colocamos mucha tela nos va a sobrar, entonces nada, le quitamos con una tijerita. Seguimos introduciendo la tela. Ya va quedando con unas arruguitas, pero ahorita ya se las vamos a arreglar. Aquí ya nos quedaron un poquito de sobrantes. Se los vamos a quitar. Y ya las arruguitas se las quitamos introduciendo bien ya la tela. Voy a entregar la bolita y copor. Y listo. Y listo. Y listo. Ya quedó forrada. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a ponerle la cinta. Vamos a colocarle una cinta zigzag para que sea como la cremita. Entonces ubicamos, nos ayudamos para que no se nos corra la bola. Y la empezamos a pegar. No hay necesidad de echarle silicona a toda la cinta, entonces vamos a hacerlo como por partecitas. Vamos a ponerle la cinta. Y listo. Listo. Cortamos. Y así nos está quedando. Vamos a colocarle entonces ahora ojos, nariz y le vamos a hacer la boquita. Para eso entonces necesitamos unos ojos planos. Por favor que sean planos ovalados. Y para hacerle las pestañitas vamos a ayudarnos con unos alfileres. Vamos a utilizar tres. Y las vamos a ubicar. Entonces voy a trabajar así para que ustedes vean el proyecto. Los ojitos van a ir aquí, nariz, boca. Entonces voy a poner tres alfileres. Tres alfileres. Pero si me gusta primero acomodar la nariz para que la nariz me dé como... A ver, ¿cómo les digo? Para que me dé como sea, como utilizar o como trabajar acá este espacio que tenemos. Entonces vamos a pegar la nariz y ahora sí. Entonces ya me guío. Es una guía. Vamos a hacer la otra. Ahora vamos con el hilo perleo o lana. Bueno, vamos a utilizar una aguja larga. Para hacer lo que vamos a hacer. Entonces el nudito lo va a tapar el ojo. Entonces vamos a hacer este. Vamos a poner este. Vamos a sacar la aguja. Donde está el primer alfiler. La devolvemos al centro y vamos al segundo. Devolvemos al centro y nos vamos al tercero. Ahora nos vamos a hacer el otro. Sin reventarlo. Sin reventarlo. Volteamos aquí. Me voy a ir de acá. Así tengo que pasar por el coporo entre la tela. Y me voy aquí. Vamos al otro ojo. Y vamos a hacer lo mismo. Listo. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a seguir la secuencia aquí de la boca, sin sacar la aguja. Entonces nos vamos a guiar. Voy a guiarme aquí con un esferito. Y voy a marcar el recorrido de la boquita, sin reteñir mucho. Y de una vez la voy a sacar aquí. Vamos a hacer así con una puntada seguidilla para marcar bien la boquita. Entonces vamos aquí, pasamos más adelante. Y así es la punta. Y así es la punta. Y así es la punta. Listo. Y aquí ya terminada la boca. vamos a mandar la aguja por dentro y la vamos a sacar la vamos a guiar o la podemos sacar también aquí en el ojito como va a ir tapado entonces y aquí hacemos el nudito listo y así nos va quedando entonces vamos a retirar los alfileres vamos a pegar los ojitos listo mira así va nuestra bolita de galleta jengibre ahora para darle como unas decoraciones y taparle como acá entonces le voy a poner una cinta las cintas son del color deseado la que más le guste le coloca así va quedando y luego le colocamos un moñito podemos colocarlo así este lado y lo pegamos entonces ahí lo acomodamos si desean colocarlo este lado este lado ya ustedes lo deciden entonces aquí nos quedó nuestro proyecto recuerda hacerlo nos sirven también para decorar nuestro árbol de navidad podemos hacer como varias caritas y aquí también se puede poner un cordoncito para colgarlas entonces espero que les haya gustado muchísimo mi proyecto y recuerda seguirme en mis redes sociales en facebook me encuentras como Sandra Milena Torres en instagram como Sandra Milena Coquis y mi whatsapp es 318-230-5380 nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!